¡Señor! ¡Señor morre! ¡A Córdoba! ¡Hasta Córdoba no paramos papá! Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy nos vamos a ir de viaje a Córdoba con mi amigo Luca El viaje sale 80p 80p Ya empezamos ahí a... 88 pero... 88 Pero nunca tienen para darte el cambio justo Hay un topo tip acá mirá vamos a tirar... Si pagas con Vicente grande te terminan cobrando 80, ganas 8 200 Para que tienen 120 de vuelta Vamos a ver, vamos a ver Chan, 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 chan Buen día Gracias Comprobadísimo, 120 Luca acaba de agarrar un camino alternativo ¿Cuántos peajes nos evitamos ya con esto? Eh... 2 peajes Para mostrarle al topo el motor productivo del país Esto es lo que saca delante del país Ya acabamos de cruzar Santa Fe Y lo que se escucha es cumbia santafesina, eh Se siente en el ambiente Manos, Rusito Tómate tú A los barres K de Noé Dale que da Diana Igual que... A más de 10, 11 Toma narcóticos en el ambiente Cien que tiene Regalá, dale cumbia Bueno les cuento que mi motivo de venir a Córdoba El motivo de este viaje Es entregar unos libros que vendí por internet Y que me salen más barato En realidad originalmente venía en tren Pero bueno, mi amigo se copó Me dijo topo Yo te garpo el viaje hasta Córdoba Venite conmigo Y estamos ahora en Villa María Que es donde tengo que entregar los libros Y después seguimos camino rumbo a Córdoba capital Hasta ahora tenemos 5 horas de viaje No sé si estuviste yendo siempre a la velocidad permitida O un poquito... Todo permitido Todo permitido Parecías Miriam Bregman, eh Siempre por la izquierda Venimos acá, miren como nos han recibido Un gustazo Se pueden presentar si quieren Topo panes Nos prepararon acá Menú kosher para el topo Menú... Todo terreno para el looky Así que bueno, aparentemente va a haber cosas dulces Inesperado, eh Las cosas que me pasan a mí Que no me conocen Me reciben en una casa con Morfi en un pueblo Bueno, no es pueblo Ciudad de Villa María Estoy faltando el respeto No, tenía que en la tercera ciudad de Córdoba Sí, eso le venía diciendo Córdoba, los cuartos y la María Yo lo estuve entrenando antes de llegar acá Ya estoy hablando Córdoba La ventaja de ir de viaje con el topo, eh Excelente Que la gente nos recibe de 10 Quedamos, pero... Ni esperada la comida Este... Bueno, ahora seguimos para Córdoba capital Bueno, finalmente después de... 10 horas de viaje Pero con una parada de 2 horitas y pico Sí Habremos tardado tiempo neto 8 horas Excelente Bueno, vamos a ir a hacer las compras Que no tenemos nada para comer Este... Y vamos a seguir mostrándoles un poquito más de... En realidad, no estamos exactamente... Estamos en Córdoba Pero ahora nos vamos a ir para Altagracia Donde vamos a ir a recorrer ahí un poco Que está más tranquilo Y nos vamos a mostrar un topo por el mundo En la próxima escena Bueno, amaneciendo acá En las afueras de Altagracia Con el Luca Y estás probando el strudel Mmm, una delicia Delicates en... By Topo Contemplen ahí... La vista Alto hotel me trajiste, boludo, eh Bueno Después ponemos... Las recomendaciones ahí abajo Sí Bueno... Hacemos canje Paso la data del... Del alojamiento Y caigan acá Horario de almuerzo, mediodía Y Lucas me dice... Topo Vámonos a Altagracia A almorzar y a recorrer un poco La ventaja de este trabajo online Me pude venir a Córdoba Llegamos Me puse a laburar Dormir Me levanté Tomé examen en la universidad Laburé un poco para... Para mi laburo cotidiano Y ahora horario de almuerzo Nos venimos de una vuelta Sigo laburando Después recorremos No se tiene que terminar más esta modalidad, eh Espectacular Que siga... Que siga remoteándose la vida Y bueno, y voy a mostrarles un poquito a Altagracia No les voy a mostrar mucho Porque vamos hasta un ratito Después vamos a comer y nos volvemos Pero bueno, lo que vaya viendo acá en mi camino Será compartido con ustedes Acá tenemos el Tajamar Que es el primer lago o dique artificial Construido por los jesuitas Había que producir acá Además se sembraba mucho Entonces juntaban agua en el Tajamar Y cuando les hacía falta agua Para los riegos Para la vivienda Abrían las compuertas Y se llenaban las acequias de agua Ah, está todo conectado con acequias Como en Mendoza Sí, sí Esto es una ingeniería que hicieron Hace 400 años atrás 400, 500 años, sí Es como que uno A veces se sorprende, ¿no? Dicen Los chinos hicieron esto En la ciudad prohibida Hace 600 años atrás Pero digamos Acá también hay cosas así Hay historia No con tantos Por ahí mil años Dos mil años como en China Pero... Pero hay Está bueno acá Para venirse a tomar mate A la tarde Nos traemos la notebook Conseguimos wifi No chorean acá, ¿no? No, no, no Es mucho más seguro Que Córdoba o Buenos Aires De hecho me decías Que hay mucha gente Que trabaja en Córdoba Y como está la autopista En media hora estás allá Y como cruzas La ciudad dormitorio Sí, sí, sí En media hora estás de Alta Gracia En Córdoba Así que hay gente también Que vive en Alta Gracia Y se va a trabajar a Córdoba Esta es la manzana jesuítica de Alta Gracia Digamos el centro de Alta Gracia Esto era la estancia jesuítica Que acá era el centro administrativo y económico De la provincia del Paraguay Que hoy en día Incluye Norte de Argentina Uruguay, Paraguay Sur de Brasil Es más, te tiro un dato Desde Canadá hasta Argentina A toda América La universidad en actividad Más antigua de las Américas Es la de Córdoba Fundada por jesuitos Pero estaba en Córdoba capital Lo que es Córdoba capital Córdoba capital Sí, sí, sí Supuestamente hay que sacar turno Para entrar acá a este museo Pero vos probás tocando la puerta ahí Tocando la puerta Y a lo mejor tenemos suerte No se pierde nada por preguntar Bueno, acá me parece que no hubo Fuego de suerte, eh No se puede violar esta puerta Vamos a dar la vuelta Que se puede ver para adentro al menos A ver Lo que pasa acá es que la base está original Pero arriba esto es más nuevo, ¿no es? Claro, ahí le han hecho un revoque en bares Claro, pero la base está original de hace 500 años atrás ¿Ingresar cómo se puede? Es solo los viernes, viernes, sábado y domingo Ah, en la semana, no Y la entrada es gratuita Sí, gratis El obraje, entiendo que en la época de la estancia jesuítica Era donde vivían los guaraníes Y ahora es una escuela Sí, se conservó O sea, la mano de obra vivía acá Era como el... Exactamente, sí, sí, sí Mano de obra gratuita Sí, 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 sí Digamos que sí Pero, ojo, eh Porque los jesuitas Tenían otra forma de relacionarse con el pueblo nativo Gracias a la influencia jesuita Hoy en día se puede escribir el guaraní Antes era solo una lengua hablada ¿Qué nos faltó ver? La casa del Che La casa del Che, sí Que a lo mejor podemos pasar por afuera ahora La casa del Che Guevara Donde vivió el Che Guevara en su infancia Por sus problemas de asma Claro, el Che Guevara se vino a Alta Gracia Por sus problemas respiratorios Y vivió acá toda su infancia y adolescencia Hasta que después se fue a... A Buenos Aires a estudiar medicina Bueno, al menos hemos llegado a pasar por la puerta La casa donde vivió el Che Guevara Y ahí la pueden ver Pero no... No damos a tiempo para entrar Pues acá el señor tiene que ir a hacer un tratamiento a la rodilla Uy, estoy, boludo ¿No la podés romper otro día la rodilla? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Yo estoy a punto de morir y de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame, solo quiero saber Bueno, esta zona tiene que ser el nuevo Puerto Madero de Córdoba Y acá, este es el mercado de Abasto Que tuvo una intervención artística Y estas torres son todas nuevas ¿Dónde estamos, Luca? Estamos en el patio Olmos El centro de la revolución cordobesa Cualquier cosa, manifestación La plaza de Mayo de Córdoba Exactamente O la, podríamos decir La plaza de Tiananmen de Córdoba Exacto Oye, nena, me quiero decir ¿Por qué no puedo sacar más mis sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Dígame, que eso no quiero saber Estamos en el Paseo del Buen Pastor Una ex cárcel de mujeres Que funcionó más de 100 años como cárcel de mujeres Y ahora es un atractivo turístico para cordobeses y no cordobeses Estamos esperando ahora O sea, cordobeses y no cordobeses Estamos esperando ahora las aguas danzantes en 10 minutos La iglesia de los Capuchinos Una iglesia que debe tener Es del año 30, 40 más o menos El mito popular dicen que no llegaron a terminar la segunda torre Por falta de presupuesto No hay una sola La confirmación oficial es que no se terminó a propósito Era así el diseño porque Primero que es el estilo gótico La onda que le querían dar Y segundo porque bueno En una iglesia el único perfecto es Dios Y no podía ser perfecta esta iglesia Así que tenía que dar con una cúpula menos Esto es para los que me dicen Che, vos topo nada más mostrás sinagogas Que se yo No, el topo es ecléptico Acá, por más que sea de la colectividad judía Acá se muestra todo Lo que se puede mostrar de cultura Entra Así que bueno, gracias por hacerme conocer así brevemente La cultura católica Un placer, un placer Seguimos caminando acá por la noche cordobesa Recién llegado Yo hace 10 años que fue la última vez que vine a Córdoba Y estamos acá en lo que es el Colegio Montserrat Que es el colegio más emblemático de Córdoba Así como en Buenos Aires está el Nacional de Buenos Aires El Pellegrini, acá está el Montserrat Es más, los alumnos vienen con saco, corbata, camisa A cursar El Pleno 2021 donde todavía mantienen esa tradición Y en el piso van a ver que se refleja la fachada del edificio Como con una sombra, ¿no? Claro, mirá, acá este medio círculo representa la cueca, ¿eh? Che, y esto sería el barrio histórico de Córdoba La parte... La manzana jesuítica La manzana jesuítica se llama Sí, esto es historia pura ¿De cuántos años estamos hablando, más o menos, acá? Sí, debemos estar hablando del año 1400, 1500 Es parte de la Universidad Nacional, acá se estudia Derecho Y es más, muchos de los que estudian en el Montserrat Tienen una formación ya para pasar a estudiar Derecho Derecho y Ciencias Sociales Ahora, la C de la Universidad de Córdoba no está acá en el centro, está más en las afueras Ya está como que la sede que quedó y el resto está en lo que es la parte de Nueva Córdoba Que es otro barrio Sí, ahí está el campus de la Universidad Nacional de Córdoba Che, y esto es la Catedral de Córdoba La iglesia principal de Córdoba y también la construcción que es media jesuítica Correcto Y también data de aquellos años, del 1500 También data de aquellos años, puede ser un poquito más nueva esta Los angelitos que tienen ahí en las esquinas fueron hechos por guaraníes Mientras estaba el tema de los jesuitas acá en Córdoba Y dicen hace poco que cuando los restauraron descubrieron que los rasgos que tenían en la cara Eran rasgos guaraníes, que los que lo habían hecho lo hicieron a su imagen y semejanza Solamente Buenos Aires tiene un cabildo, sino que acá en Córdoba tienen el cabildo histórico Donde era el lugar de reunión social, gubernamental, claro, de la época colonial Esto estaría bueno poder recorrerlo de día, pero bueno, nada, lo vinimos a recorrer de noche Chicos, con él me presento Elías, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Lucas Mucho gusto Corazo, regalé una opinión y lo dejo continuar de acá de Córdoba La nueva línea de mi barrio, no sé si lo conocen 2.13 VIP de Carolina Herrera, ¿lo conocen chicos? No Ojo con este que vino con un problema, tiene el efecto Drácula Te lo ponés después de la voz y las chicas te van a atacar el cuello Quisiera tener la parla que tenés vos en mis videos Ahí va No, para arrancar te digo que un golazo, dos fragancias a la mitad de precio Y si vienen de nombre del Topo le haces un descuento mayor, no le cobras más Por supuesto, no, 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 un descuento mayor por supuesto Bueno, ¿y cómo te buscan los seguidores de El Topo por el Mundo? Somos nosotros vendedores, por ejemplo hay una competencia de vendedor había hoy día Acá que fue gigante, salimos también en Rino Express, nuestro canal Pero los encontré en la San Martín, al 63 los encontré seguro San Martín 63 el cuento, van con el nombre de El Topo, tienen un gran descuento Perfecto, dale, un golazo chicos, que la pasen súper para los chicos Acá en este hermoso restaurante, vamos a ver por terminado este capítulo de El Topo por el Mundo Gracias por haberme alojado en mi hogar Nos despedimos, ¿verdad? ¿Cómo fue convivir con El Topo otro día? Una experiencia única, recomendada para los Topo Packs, que les piden y nos piden El Topo por Argentina tiene que haber en los dos lados Así será, al menos hasta que termine la pandemia, espero que podamos viajar acá Espero que no avance la Delta porque habrá un topo por su casa Y así, de esta manera, nos despedimos y nos vemos la próxima ¡Gracias!